¿Tienes un número? No, no es cierto, yo te lo voy a dar. 25. 25 autos que te puedes ganar con el simple hecho de ahorrar. Abrir una cuenta o usar tu tarjeta de crédito Bancomer. En agradecimiento a tu preferencia, Bancomer hace ganadores. Con un auto nuevecito, el carrito ese que tienes lo vendes, lo rifas, lo regalas o lo mandas a volar. Y que conste que no estoy hablando de los tineos, esos tienen tecnología de punta. En Bancomer, nuestro compromiso es servirle. ¡Ay, ya! ¡Feliz Navidad!